La Diputación Foral de Vizcaya ha aprobado en Consejo de Gobierno la designación de la nueva Comisión Gestora de Usánsolo, atendiendo a lo establecido en la norma foral 9-2012 de Demarcaciones Territoriales de Vizcaya. La Comisión Gestora está integrada por 11 personas, 8 de ellas en representación de la agrupación Usánsolo-Herría, 2 del Partido Nacionalista Vasco y 1 de EH Bildu. Así se recoge la certificación remitida por la Junta Electoral Central tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Junto con esta designación se ha convocado la sesión constitutiva de la nueva Comisión Gestora, que se va a celebrar el próximo 5 de octubre en el caserío Chapelena de Usánsolo, y en la que se elegirá a su presidente o presidenta. Tanto la designación como la convocatoria de la sesión constitutiva de la nueva Comisión Gestora son dos nuevos pasos en el cumplimiento por parte de la Diputación Foral de Vizcaya del mandato de las Juntas Generales. Son el ejemplo de nuestro compromiso con lograr la inscripción de Usánsolo como municipio número 113 de nuestro territorio. Además, la Diputación Foral de Vizcaya ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la denegación de la inscripción de Usánsolo en el registro de entidades locales. Sí, el recurso está interpuesto en nombre y representación de la Diputación Foral de Vizcaya, pero sí que la estrategia jurídica es compartida. Ha sido previamente analizada con las instituciones a las que hacían mención en mi primera intervención y, por supuesto, la estrategia es compartida. El fin, el objetivo es el común, que Usánsolo sea el municipio número 113 de Vizcaya. ¡Gracias!